Sobre la pascinería de Sancai TV, a estas horas de la noche ha llegado ya el fiscal para hacer el levantamiento del cadáver ocurrido por el accidente aquí en el kilométrico 78 Panamericana Norte de un exceso turismo andino con un autobús de la empresa Instabus. Estamos apreciando que el fiscal, bueno, está, está allí con el cuerpo de la fallecida. El fiscal vemos que está tomando nota para poder hacer el levantamiento del cuerpo. Como le dijimos hace un momento, debajo del Expreso Turismo Andino hay una moto lineal, la cual fue afectada, donde observamos dos cascos, de un hombre y de una mujer, lo que presumimos que el cuerpo que está en estos momentos allí es de una mujer, la fallecida. Bueno, el fiscal continúa. Estamos en el kilométrico 78 en Panamericana Norte, donde lamentablemente una fallecida, una fallecida. El accidente ocurrió entre la empresa Turismo Andino y la empresa Instabuse. A ver, señores, hay que retroceder, ¿ya? Hay que retroceder, ¿ya? Hay que retroceder, por favor. ¿Ah? Hay que mantener esa distancia, señores. Está muy atendido. Bueno, aún continúa el fiscal. Es una transmisión en vivo para la página El Día de Shanghai TV, aquí en el kilométrico 78 en Panamericana Norte. Buenas noches, disculpe, ¿usted conoce a la fallecida de Castellón? Sí, ¿ahí? Pensábamos. Continuamos aquí en el kilométrico 78 en Panamericana Norte, aquí en Chiang Kai. Buenas noches, Gabas. No, no, no. ¿La cosa se va abajo de todo? Sí, no. y bueno hemos llevado así un informe sobre este accidente aquí en el kilómetro 78 panamericana norte de un expreso turismo andino el omnibus de la empresa instabus y una moto lineal con dos pasajeros y lamentablemente una fallecida esto fue todo para la página de chancay tv adelante